Estimados abogados Vamos a concluir con el análisis De la asignatura derecho Procesal civil, cerrando El tema con el juicio Oral civil, y vamos a Platicar sus características Más importantes, pero Como siempre una recomendación Estos videos solamente son un tema De resolver algunas cuestiones Algunas dudas, un tema si ustedes Quieren introductorio, si ustedes Quieren profundizar, hay que Iniscuirse en las leyes adjetivas Hay que estudiar a muchos autores Hay que llevar a cuestas Casos prácticos, eso sin lugar A dudas nos va a ayudar a entender Esta naturaleza de El derecho procesal civil Pero bien, vamos a empezar con El juicio oral civil, las etapas que lo Integran, vamos a hablar de una primera etapa Que vamos a denominar etapa Propostulatoria, o es una etapa De naturaleza escrita Esta etapa se va a integrar Por una demanda Es decir, la acción Que presenta el actor en la cual Expone sus pretensiones Y la presenta ante el órgano jurisdiccional El órgano jurisdiccional Va a calificar Si es competente Si tiene relación con la litis Y si de alguna manera Versa sobre esa materia Y si se declara esto Pues realizará el emplazamiento Correspondiente al demandado En la cual Le presentará sendas copias Para que realice la respectiva Contestación Y entonces En este supuesto Cuando contesta la demanda El demandado Vamos a fijar La litis En ese momento Vamos a establecer Que se apertura Como tal La litis Tenemos también Que puede presentar Una reconvención El propio demandado Y en su momento Esto generará La oportunidad procesal Para que el demandado El actor presente Una contestación A dicha reconvención Y así mismo En esta primera fase Vamos a encontrar Que también se pueden presentar Vistas Se presentan excepciones Y tendrá que resolver El órgano jurisdiccional Antes que pasemos A una segunda etapa También llamada De sustanciación Del juicio oral Entonces Esta segunda fase De juicio oral Se va a encontrar Principalmente integrada Por una audiencia Preliminar La audiencia preliminar Para discutir temas Muy importantes Como son El tema de la depuración Del procedimiento Es decir De lo que presentó El actor En su demanda Y en su contestación El órgano jurisdiccional Va a determinar Que tanto tiene Que es lo que es sustancial Que es lo que es importante Que pase A una fase De juicio oral Que es importante Que se tome en consideración Para que sea objeto De desahogo Dentro del propio juicio En esta etapa También el juez Va a invitar A las partes A un medio alterno De solución De controversia A través de La figura De la conciliación Y si las partes Llegan a un acuerdo A través de esa institución Entonces damos Por concluido El proceso Como tal Pero si no De alguna manera Se van a fijar La siguiente Que va a conformar Es la fijación Sobre acuerdos Sobre hechos No controvertidos Es decir Hechos que las partes Reconocen Hechos que las partes Aceptan Y que bajo esa circunstancia De alguna manera Pues no va a ser Objeto de litis No va a ser Objeto de contradicción En una fase probatoria También tenemos La fijación Sobre acuerdos probatorios O aquellas pruebas Que versan Sobre hechos No controvertidos O sobre hechos Confesados También tenemos La calificación Sobre admisibilidad De pruebas Y la citación Para la celebración De una audiencia De juicio oral Con eso terminamos Esta primera audiencia Preliminar Y nos vamos A la siguiente La audiencia de juicio Y en la audiencia De juicio De alguna manera Se va a integrar Por el desahogo De las pruebas Que pruebas Las que fueron admitidas En la audiencia preliminar Una vez Que estas pruebas Se desahoguen Y se les dé Un valor probatorio Se pueden presentar Alegatos Una vez presentados Los alegatos Cerrada la instrucción Y no habiendo pendiente Ninguna prueba Ningún medio ordinario De impugnación Bueno Ningún medio ordinario Que verse Sobre la cuestión De analizar Algún tema Sustancial Del procedimiento Entonces El órgano jurisdiccional Dictará Una sentencia Y esta sentencia Va a ser Va a ser Objeto De impugnación A través De la apelación O a través De la revisión Y con ello Vamos a concluir El juicio oral De naturaleza civil Estimados amigos Pues de alguna manera Como les mencioné Son juicios Que es una materia Muy importante Les recomiendo Alguna bibliografía Así Derecho procesal civil Y familiar De Víctor Peña Oviedo Que es un tema Un libro muy importante Yo creo que Muy clarito Para entender esta materia También tenemos Derecho procesal civil Del maestro Víctor Castrillón Luna Que es editorial Porrua Y sin lugar a dudas Nos ayuda mucho A comprender La naturaleza Del derecho Procesal civil Y también mencionar Que lean su agenda civil Por favor Eso es importantísimo Al final de cuentas Esta materia adjetiva Esta materia procesal Pues se va a aprender Llevándola a la práctica Pero recuerden Un punto muy importante Abogados Más vale Un mal acuerdo Que un buen juicio Esta es una referencia Muy importante Que deben tomar Ustedes en consideración Porque lo que tienen que resolver Es un caso Para sus clientes Una circunstancia Que va a afectar Su patrimonio Por favor abogados Dejemos de ser egoístas Y pensar en un tema Patrimonial Y defendamos ese interés Del cliente Porque al final de cuentas Eso repercute En nuestros honorarios Muchas gracias Por su atención Respecto a esta materia Derecho procesal civil Como siempre Me encuentro A sus apreciables órdenes Y síganme En mis redes sociales Y como siempre Estoy Para servirles Gracias Gracias.